No me mueve mi Dios, para quererte, el cielo que me tiene prometido. Señor, oh, ni me mueve el infierno tan temio, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, de tal manera, que aunque no hubiera infierno, yo te amara. Y aunque no hubiera cielo detenido, ay, 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 estaba en el carabocito. Ay, 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 a mí me metieron. Dios mío, ay, en otro malo. Ay, ay, tan siquiera, ay, dime, baby, ay, Dios de hijo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Anda, ali. Ay, de gracia y todo la que hay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Eh, eh, 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 maja mamá, abuela! ¡En acá tú, eh, 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 del mundo! ¡Eh, eh, 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 que sea tan fío como el rey de don. Cuando el santalio, cuando el santalio entró, volví la cajada llorando y ni siquiera habría. ¡Ahhh! 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 ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, au, au! Au, au, au! Au, au, au! Au, au, au!